Gracias por ver el video. Onda UNED. Acortando distancias. El 13 aniversario de Onda UNED. Gracias a vos que estás con nosotros compartiendo este acontecimiento tan especial. Mi nombre es Lucía Arce. Soy profesora de la Cátedra de Historia. Y mi vínculo con la universidad, con la Onda UNED en la universidad ha sido una experiencia maravillosa en la que hemos elaborado programas de radio a lo largo de ya varios años. Llevando a los estudiantes de todas partes del país el conocimiento y herramientas para que complementen sus estudios basados en sus necesidades. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y espero que la pasen bastante bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Lucía también por esa presentación que nos acaba de hacer de la actividad del día de hoy. Mi nombre es Rodolfo Vargas. Lucía y yo vamos a estarlos acompañando en esta tarde como host o como presentador de esta linda actividad que nos reúne. Y ese vínculo, decía Lucía, pues también en mi caso con Onda UNED ha sido principalmente por el trabajo colaborativo que hemos venido haciendo con las sedes universitarias. Onda UNED siempre ha estado ahí para las sedes, siempre nos hemos apoyado y ha habido una colaboración recíproca entre ambas instancias. Y bueno, estamos muy felices de colaborar en esta tarde. Pero vamos a contarles de qué se trata, ¿no? Hoy estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Bueno, en primer lugar, este maravilloso equipo de colaboradores de Onda UNED celebra la vida, la amistad, el trabajo, las oportunidades. Celebramos a las personas que fueron parte y que ahora siguen su camino. Y también a los cientos de programas producidos, transmisiones en vivo, giras, experiencias, sacrificios, esfuerzos grupales. Y eso ha permitido que hoy estemos celebrando el aniversario número 13 de Onda UNED como programa radial de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. El cambio de emblema y de imagen en general que tenemos ahora en Onda UNED. La actualización de su identidad sonora, que ya seguramente escucharon ese sello nuevo al inicio de Onda UNED, ¿verdad? En todos los programas de radio lo vamos a estar escuchando. Así como las diferentes introducciones, las secciones de los programas, entre otros. La creación de una nueva página web, entre otras cosas. Y parece que el número 13 tiene gran importancia, ¿no? Porque el próximo 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, declarado así por las Naciones Unidas. Lucía. Bueno, ¿y qué pretendemos con la actividad? Este gran equipo que conforma Onda UNED quiere compartir con todos ustedes el fruto del esfuerzo de estos 13 años, que ya más de una década es bastante la experiencia, liderando la producción audiovisual en diferentes contextos. Y hoy, de manera virtual, nos reunimos entonces para compartir su gran alegría. Pues el objetivo es disfrutar de un rato muy agradable, compartir con los amigos de Onda UNED en un breve recorrido por la trayectoria que he tenido a lo largo de estos 13 años. Pero además contarles sobre las novedades y aquí vamos a tener gratas sorpresas que vienen con un cambio total de imagen. Todo esto aderezado con dos presentaciones artísticas y también una ponencia muy atinada en el marco de esta celebración titulada Del sonido a la identidad sonida. Así es, y vamos a ir al primero de esos actos culturales de esta transmisión de relanzamiento de Onda UNED y nos va a deleitar el joven pianista de tan solo 8 años, Andrés Duarte Villalobos. Así que vamos a escuchar a Andrés con esta linda interpretación en el piano. Andrés Duarte Villalobos 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 Andrés Luarte Villalobos ¡Gracias! 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 Op. 384-414A y 481 del compositor costarricense Mario Alfaro. Bueno, y le damos el pase en este momento a nuestros compañeros para continuar participando de esta actividad. Adelante. Gracias. Y a continuación vamos a tener las palabras del coordinador de Onda UNED, el señor José Navarro Gómez. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este aniversario de Onda UNED, en este relanzamiento, esta nueva cara, este nuevo sitio web que vamos a tener a partir de ahora. Gracias. Nada más agradecerles a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 13 años y pues ha sido 13 años de mucho aprendizaje donde hemos realizado más de programas, muchas transmisiones en vivo y pues también el trabajo directo con los estudiantes. Entonces, aquí tengo, no sé si Sebastián me puede colaborar ahí con ese eco, pero bueno, agradecerles de nuevo la participación en esta actividad y pues agradecer también a personas que se han involucrado en este proceso como Lucía, Rodolfo, que pues nos están acompañando hoy como presentadores de esta actividad. Quisimos que los compañeros que han estado cerca de los estudiantes en esta universidad sean las personas que pues que estén al frente hoy, verdad, que le hablen directamente a las personas que nos sintonizan. Queremos agradecer también a las personas invitadas que estarán con nosotros, Alejandro Cornejo, que pues nos acompaña desde Perú, también pues agradecerle la presencia. También queremos agradecerle a Silvia Carbonell, que ella pues quería estar acá, pero bueno, ha tenido algunos problemitas de salud, más bien le enviamos un abrazo fuerte, todos nuestros abrazos esperando que se mejore pronto. Y pues agradecer a las diferentes personas que han estado con nosotros, doña Floreni, don Rodrigo, don Humberto, don Humberto Aguilar, doña Sinia, doña Graciela, todos los directores que han estado con nosotros. Y pues esperamos que esta actividad de hoy pues les guste y pues de nuevo solamente enviarles el cariño que todo el equipo de Onda UNED está sintiendo que estamos recibiendo pues de todas las personas que nos saludan y que nos acompañan. Así que adelante y pues más adelante tendremos muchas sorpresas. Así que volvemos con Lucía. Lucía, tenés el micrófono apagado. Muy bien. Bueno, no sé si hacia ahorita ya me escuchan bien, espero que sí. Pues muchas gracias a José por esas sentidas palabras. En el caso mío, y sé que puedo hablar por Rodolfo, hemos sentido muy halagados de esta linda oportunidad de presentar a nuestros amigos de Onda UNED este equipo tan maravilloso que conforman, dirigido por José Navarro. Y de verdad que compartimos esta gran alegría y estamos pues contentísimos por todas las novedades que vienen siempre en favor de nuestros queridos estudiantes. Ahora, tengo el placer de presentarles a doña Floreni Ulate Artavia. Ella es la actual directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y tengo que decirles que doña Floreni, antes de llegar, desde antes de llegar a esta dirección, ha permanecido completamente vinculada, con gran pasión, así como es ella, al proyecto de Onda UNED desde mucho tiempo antes. Siempre apoyando, siempre presente y sobre todo creyendo muchísimo en este proyecto tan importante dentro del marco de nuestra universidad y en favor de nuestros estudiantes. Y por supuesto, hoy en esta ocasión memorable para la Escuela de Ciencias Sociales, ella nos va a brindar un dedicado mensaje. Adelante, doña Floreni, la escuchamos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, realmente me siento muy feliz, muy contenta de estar compartiendo este rato con ustedes y con todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Desde ya, muchísima suerte y como lo dijo Lucía, identificada con el proyecto desde que lo conocí. Es un proyecto que ha traído muchísimas cosas buenas al estudiantado, nos ha acompañado y efectivamente estoy muy feliz de que hoy estemos en este relanzamiento, estemos en esta fiesta para la mejora, para ofrecerles cada vez algo mejor. Gracias, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de parte de la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Un evento que nos reúne en esta tarde y por medio de esta plataforma es motivo de celebración para esta unidad académica y para esta casa de estudios, Onda UNED. El fecundo proyecto originado en los alerones de esta querida Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha crecido y se ha consolidado en estos predios, resultado de un trabajo serio, de un trabajo comprometido, tesonero, de un conjunto de colegas al servicio de la universidad y de la población costarricense. Los escenarios en los cuales se ha movido, Onda UNED, desde su creación hasta el presente, han sido múltiples y diversos. Su crecimiento ha sido exponencial y en cada momento ha sido visible una alta dosis de creatividad en este equipo de trabajo. Hace mucho tiempo, Onda UNED dejó de ser un proyecto de nuestra escuela para convertirse en un sólido producto del cual se siente mucho orgullo el modelo de educación a distancia que da soporte a esta numérica universidad. Ciertamente, Onda UNED brinda un valioso aporte al mundo de la academia por medio de sus programas de radio en apoyo a la oferta de las asignaturas que ponemos a disposición de nuestra población estudiantil, de sus transmisiones de videos, de las series especiales y de la cobertura que brinda. Sin embargo, sus escenarios de acción han superado expectativas al incursionar con notable éxito en el mundo de las redes sociales, en la radio comunitaria y al transmitir en vivo eventos de envergadura nacional como ha ocurrido años atrás. Y hay que reconocerlo, cada paso dado en nuevas direcciones ha resultado una evidencia de madurez y crecimiento. Así nos lo han hecho saber en distintos momentos quienes han recibido con beneplácito la valiosa información que transmite en la UNED. Renovar la imagen gráfica, repensar su identidad sonora y ofrecernos una remozada propuesta en su sitio web es motivo para iniciar este año 2021 con mucho entusiasmo y esperanza en medio de la sensible situación que vivimos en Costa Rica y en el mundo. Desde la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades manifestamos nuestro apoyo irrestricto a este nuevo paso que UNED ofrece como parte de su proceso de actualización. Celebramos su crecimiento y hacemos votos por una larga y fructífera trayectoria de UNED entre nosotros. Reciba todos ustedes, compañeros y compañeras, una cordial felicitación de parte de nuestra escuela, de sus cárteres, de sus carreras y programas, de su población estudiantil, personal administrativo y cuerpo docente, de la comunidad en conjunto que integramos las ciencias sociales y humanidades. Un abrazo, queridos compañeros y compañeras, por este esfuerzo que han hecho con mucho placer, con mucho orgullo, con felicidad, con esa identificación hacia la institución, hacia nuestros queridos estudiantes, a nuestras personas estudiantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedo a sus órdenes. Saludos sociales. Doña Florini, muchísimas gracias por ese lindo mensaje que le ha dedicado en esta tarde a esta ocasión tan especial. Ya le decía a Doña Florini, esperamos que esa fructífera etapa de tres años que ha tenido UNED siga creciendo en esos años que vienen y que sean muchísimos más. Déjenme contarles que UNED nació en el 2008, ¿ok? Y durante eso, fue durante la rectoría de don Rodrigo Arias Camacho, quien en una segunda administración, nuevamente rector de esta casa de estudios y lo tenemos hoy aquí con nosotros porque no podía faltar. No podía faltar don Rodrigo en esta ocasión. Así que le damos la más cordial bienvenida. Me complace muchísimo presentarles a don Rodrigo Arias. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias, Rodolfo, y un saludo también a todas las personas que están participando en este relanzamiento de ONDA UNED. Un saludo muy especial a doña Florini, de igual manera a José, a Sebastián, a Catalina, a Danilo y a todas las personas que han estado y están vinculadas con ONDA UNED. Efectivamente, una iniciativa que ya lleva 13 años, 13 años en los cuales ha logrado un espacio en el desempeño, en el funcionamiento de la universidad en general. ha abierto mecanismos de comunicación desde las escuelas, desde las cátedras y no solo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, sino con un espectro mucho más amplio para establecer nuevas interacciones de la universidad con las poblaciones estudiantiles, con apoyo de otras dependencias de la institución, de Radio Nacional en su momento, como el primer canal que se utilizó para romper esas barreras geográficas que impedían llegar por ondas hasta donde se encontraban nuestras diferentes poblaciones estudiantiles en todo el territorio nacional. Y en estos años, después de ese inicio, en el cual se tenían muchas grandes y bonitas expectativas, pues ONDA UNED también se ha modernizado, ha incorporado, ha hecho suyas las diferentes posibilidades que los avances tecnológicos de la humanidad ponen a disposición de un medio que logra reinventarse porque se concibe como un mecanismo de comunicación, de comunicación educativa de la UNED con los territorios de la UNED, con estudiantes a donde sea que se encuentren. Realmente ONDA UNED vino a ser un mecanismo de renovación para lo que llamábamos acá como la educación a distancia más tradicional, complementada la producción de materiales con una serie de actividades presenciales que se rompen en el momento en que ONDA UNED permite a tutoras y a tutores vincularse y llevar posibilidades de aprendizaje, vincularse con ONDA UNED y llevar su conocimiento y sus posibilidades de aprendizaje mediante los mecanismos que ONDA UNED ha venido poniendo a la disposición de estudiantes. Hoy en día nos presentan una nueva cara de ONDA UNED con renovaciones importantes que vienen a mejorar cualitativamente las posibilidades de cumplir esa función, esa misión del programa dentro del quehacer de la universidad. Les deseamos que sigan por ese camino de renovación, de crecimiento, de acercamiento a las comunidades, a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes con el propósito de fortalecer por un lado la presencia de la UNED en el territorio nacional y por otro de fortalecer las posibilidades que desde la institución se lleven para que más personas en todo el país puedan tener un acceso más equitativo a las posibilidades de aprendizaje, que es donde realmente se materializa el cumplimiento de la misión fundamental que tiene la UNED en la sociedad costarricense, que tenía entonces cuando se creó hace 44 años esta universidad, que tenía hace 13 años cuando iniciamos la aventura de ONDA UNED y que tiene ahora de cara al futuro en esta etapa de repensar todo lo que hacíamos para que se superen las diferentes consecuencias de la pandemia, donde es indispensable que reflexionemos y aprovechemos las herramientas a nuestra disposición para ampliar las posibilidades que ofrezcamos a estudiantes en todos los rincones del territorio nacional con el propósito de que puedan seguir adelante con sus obligaciones académicas. Y para ello, ese papel que hace todo el mundo abrir ONDA UNED hoy en día se ve ampliamente fortalecido y esperamos que a partir de este relanzamiento sea todavía más significativo el aporte que dan para que muchas personas en todo el país puedan materializar y cumplir sus sueños de desarrollo profesional y de ser personas mejor preparadas para insertarse exitosamente en las demandas de la sociedad moderna. Para todo ello, es que ONDA UNED, con esa mística, con ese entusiasmo, con ese compromiso que reflejan día con día, ha venido a quedarse, a fortalecerse, como decía Floreni, para la materialización de muchos más productos en estos próximos años. Una felicitación muy efusiva a título personal, también en nombre de la UNED y sobre todo un agradecimiento en nombre de cientos y miles de estudiantes que se han favorecido y que han logrado tener mayores posibilidades de aprendizaje gracias a ONDA UNED. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Rodrigo Arias Camacho, el rector de la Universidad Estatal a Distancia, por esas hermosas palabras que dedica en este 13 aniversario a los compañeros de ONDA UNED, que ahí están con nosotros. Más adelante vamos a escucharlos, vamos a saber quiénes son, pero que por supuesto, muy bien lo definió don Rodrigo en esas tres palabras, mística, entusiasmo y compromiso, son aquellos valores y aquellos dones que a ellos los identifican para llevar al estudiantado nacional toda esta propuesta de democratización de la educación que tiene la UNED, trabajando desde cero como hormiguitas, siempre proponiendo, haciendo desde su tinchera, desde su lugar, los mejores esfuerzos y usando sus talentos para este producto que hemos tenido y como bien lo describía don Rodrigo a lo largo de estos 13 años. Pasamos ahora entonces a la parte medular de este encuentro que hoy tenemos a nuestra entrevista que hemos titulado Del sonido a la identidad sonora. El sonido es siempre un indicio de algo, de alguien, de un momento, de un lugar, las acciones cotidianas que forman finalmente una rutina, los contactos con las cosas, los encuentros con los demás, todo esto produce sonido efectivamente. Todos los lugares reales, los que imaginamos, los que habitamos, los escenarios que recorremos y los momentos que también experimentamos poseen además una sonoridad particular. Que las personas, los grupos, los lugares y las cosas tengan una sonoridad propia y que mediante la escucha podamos reconocerla, son los mecanismos que permiten que opere esa identidad sonora precisamente. Un concepto que sirve para referir a un sonido distinto, gracias al cual las personas y los grupos nos podemos reconocer en ellos y además también nos podemos diferenciar de otros. Los invitantes de Onda UNED en lo sucesivo van a entrevistar a continuación a nuestro invitado que es Alejandro Cornejo, periodista e investigador sonoro que además es productor y realizador de radio de nacionalidad peruana de donde hoy nos acompaña. Él es responsable del área de radio de la Universidad de San Martín de Porres, director de RDNE, radio universitaria de la Universidad de San Martín de Porres, también en Perú. Es paisajista sonoro con investigaciones asociadas al ruido, patrimonio inmaterial, la ecología acústica y el Sunscape. Ha participado en diversas conferencias y en talleres en diferentes partes del mundo con una amplia trayectoria como Suiza, España, Francia, Italia, Alemania, Argentina, México, Colombia y también Chile. Don Alejandro es fundador del taller de investigación sonora conocido como ISONAR, ha sido el creador del Festival de Arte Sonoro Lima Sonora y también representante en su país natal, Perú, del Centro de Producción Radiofónica CPR. Ha sido miembro fundador del grupo de investigación sonora Gris de Perú y además miembro fundador del foro del documental sonoro en español Sodonoc. También ha sido miembro de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Y bueno, con este amplísimo currículum vamos a disfrutar de una persona con una gran calidad humana y además con una trayectoria impresionante como lo muestra el currículum que hemos escuchado a continuación la entrevista. Así es, saludarte Alejandro, darte las gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por allá en Costa Rica, un abrazo a todos, unas felicidades y felicitaciones a Onda UNED por estos 13 años, para mí es realmente grato estar en el aniversario y en el relanzamiento de una página y de una radio, sé lo que implica todo esto, también estoy metido en este trabajo cotidianamente y la importancia de la presencia de la radio en un espacio universitario es fundamental para la investigación, para la labor científica de las universidades, los centros académicos en nuestra región. Así que estoy muy muy agradecido y feliz de estar con ustedes. Sí, nosotros estamos más que felices y orgullosos de tenerte con nosotros y yo personalmente que he tenido el gusto de compartir con vos en varios espacios y pues conozco el grado de profesional tan majestuoso que sos y pues no, agradecerte y hablar un poco de tu experiencia en el paisaje sonoro, en cómo el sonido crea identidad en los pueblos. Así que hablemos un poco para que la gente que nos está escuchando, que tal vez por primera vez se escuche hablar del paisaje sonoro o del soundscape, para que les contes un poquito brevemente de qué se trata, de qué estamos hablando. Digamos de manera sencilla, para entender de manera rápida qué es el paisaje sonoro, son los sonidos que estamos escuchando en este momento. Si guardamos atención en el momento, entonces lo que percibimos alrededor nuestro en este momento es un paisaje sonoro que lo sentimos en vivo. Podemos diferenciar de otro tipo de paisaje sonoro, que es el paisaje sonoro registrado, que es el que vamos a escuchar luego de haber grabado algo en un estudio a través de parlantes, entonces hay una gran diferencia entre estos dos tipos de paisajes sonoros. Pero voy a acordarme de Nishimura, que cuando le preguntaban qué es el paisaje sonoro, él lo decía de una manera mucho más bonita, si se quiere, pero además mucho más profunda desde el mismo concepto. Y él decía que el paisaje sonoro son esos procesos por los cuales los individuos forman una filosofía de relación con los sonidos. Es decir, no solamente aquello que escuchamos, sino lo que generan los sonidos en nosotros, en nuestras culturas, en nosotros mismos como personas cotidianamente. Los sonidos van más allá de ser simplemente impulsos, ondas, frecuencias que podrían estar en este espacio con algunas características físicas, acústicas. Va mucho más allá. El paisaje sonoro y los sonidos en sí tienen que ver con la cultura, tiene que ver con el crecimiento de los pueblos, tiene que ver con nuestra evolución, tiene que ver con nuestra herencia cultural, nuestra oralidad que se va transmitiendo de pueblo en pueblo. Y además, los paisajes sonoros y los sonidos en general hacen que, por ejemplo, nuestra memoria cada vez se vea fortificada cada día que crecemos, porque casi todos nuestros recuerdos, nuestros principales recuerdos, están basados en sonidos, en palabras, en sensaciones asociadas a ellas. Y esto es sumamente importante porque finalmente nos damos cuenta que estamos rodeados de sonidos durante las 24 horas y no podemos parpadear en relación a ellos. Cotidianamente los tenemos que escuchar y más o menos los distribuimos, los asimilamos de acuerdo a lo que nosotros más o menos queremos también. Entonces hay una intencionalidad en la escucha y eso es importantísimo para ir entendiendo qué es el paisaje sonoro. Esta filosofía, esta relación con los sonidos que tenemos cotidianamente. Gracias, Alejandro. Tal vez para continuar con la conversación, el compañero Danilo Chávez quiere plantearte una pregunta. Señor Cornejo, esta obligatoria necesidad de estar todos encerrados por el confinamiento, sin distingo de parte del mundo, en Europa, Suramérica, todos estamos prácticamente igual, ¿habrá afinado más el oído de las personas en vista de que no nos podemos ver? ¿Esta virtualidad nos habrá hecho un poco más sensibles a lo que escuchamos en vista de que casi no podemos vernos físicamente y todo es a través de mecanismos tecnológicos como el que estamos desarrollando esa transmisión? Probablemente, bueno, nuestra audición no necesariamente mejora porque desde que nacemos perdemos la audición. Es una realidad media dramática, pero es verdad, sobre todo en espacios urbanos, ¿no? Entonces solamente debemos preguntarnos con qué velocidad perderemos la audición. Entonces creo que lo que ha sucedido en este tiempo es darnos cuenta de la importancia de la sociedad, ¿no? Y sobre todo de esta presencia, es muy curioso porque las personas empezaron a valorar el silencio de alguna forma, a entenderlo, a entender sus entornos, ¿no? Cuando pareciera que todas las ciudades hubiesen bajado el volumen de un momento a otro porque no habían autos, no habían máquinas, ¿no? No habían sonidos generados constantes de motores y entonces todo cambió y todos nos dimos cuenta que habían aves en nuestro alrededor y muchos tipos de aves. Entonces nos dimos cuenta además que podíamos ser especialistas con la audición y no solamente escuchar un ronroneo constante que era el mismo de todos los días. Hay una diferenciación, hay algo que Muriel Schaeffer llama el high definition, es decir, la alta fidelidad, ¿no? La alta fidelidad es cuando uno puede ubicar los sonidos y su procedencia y la baja fidelidad es el low file que también llamaba Muriel Schaeffer esta diferencia que se puede evidenciar en las ciudades, que es justamente donde nosotros no podemos definir, por ejemplo, dentro de miles de motores, cuál es un motor de una marca Nissan o cuál es de una camioneta, pero en cambio cuando estamos en la naturaleza, como empezó a suceder con nosotros, nos dimos cuenta que había loros muy cerca o un tipo de ave que nunca la habíamos visto o escuchado porque probablemente su frecuencia era mucho más baja y era totalmente absorbida por frecuencias muy altas. Entonces nos dimos cuenta que nuestros oídos podían ser especialistas. Es una capacidad que no hemos perdido. La capacidad auditiva la vamos perdiendo porque sí, porque es una naturaleza del que vive en la ciudad, ¿no? Es parte de, solamente es cuestión del tiempo, en el que podemos tener un trauma acústico, auditivo, etc. Pero ese es un tema físico, digamos, que debemos afrontar. Pero la especialización auditiva la hemos tenido siempre, sino que simplemente no la utilizamos. Probablemente los pobladores de la selva, ahora tengo que recordar que hay muchísima bella selva en Costa Rica, pueden diferenciar mucho más las cosas, los animales, el entorno, que una ciudad, por ejemplo. Creo que eso es lo que ha sucedido. Nos dimos cuenta, finalmente, que teníamos una sonoridad maravillosa alrededor. Gracias. Gracias, señor Conejo. Sí, don Alejandro, el concepto de identidad ha estado, por supuesto, siempre vinculado al de la cultura. Nos hemos dado, pues, en las últimas décadas, quizás, desde las ciencias sociales, a la tarea como de recuperar esa identidad, tanto a nivel país como a nivel regional, en nuestro caso, qué sé yo, Centroamérica, pero también latinoamericana. Siendo usted un hermano latinoamericano también, pues, mi consulta sería, pues, hay un tema, hay una tarea pendiente en cuanto al paisaje sonoro en los espacios rurales, en los espacios urbanos, en los que podamos aprender a identificar ese paisaje tan nuestro, tan latino, tan propio, un poco en contraste con ese bullicio holudez o otros, ¿verdad?, que podría llegarnos también para volver a realimentar esa identidad, ese nosotros latinoamericanos, ese nosotros costalicenses o peruanos. Sí, es un detalle muy interesante el que comentas, porque creo que los medios masivos de comunicación, por ejemplo, en los últimos 30, 40 años, principalmente los globales, ¿no?, han construido identidades específicas, y también han construido identidades sonoras muy particulares a través de los medios, han construido... Cuando nuestra narrativa, en este caso latina, es bastante singular, bastante peculiar, y voy a poner un ejemplo a nivel radiofónico, por ejemplo, hace 20 años, cuando, digamos, un poco más, quizá 25 años, 30, cuando el paisaje sonoro todavía no era atendido como tal, y por ende había muy pocos registros del paisaje sonoro para incluir la producción radiofónica, por ejemplo, se utilizaban sonidos de bibliotecas sonoras internacionales, entonces era muy curioso poner playas, de playas de Europa o de Francia, no lo sé, porque las bibliotecas se generaban ahí, y entonces la pregunta era muy básica, ¿y por qué no ponemos las playas de las propias costas nuestras? Es porque simplemente no grabamos nuestros lugares, nuestros espacios, y de ahí empieza un poco también mi interés y búsqueda respecto del paisaje sonoro, es cuando no conectaba la producción radiofónica, en este caso hablando de radio, con los mensajes que uno quería transmitir, entonces, ¿por qué teníamos que grabar los perros de otros lugares, utilizar los perros de otros lugares, para meterlos en una producción X, audiovisual? Y esto empezó a generar, digamos, una etapa de la producción audiovisual, sobre todo en Latinoamérica, totalmente desarraigada, y creo que ahí perdimos un territorio bastante importante, un espacio en el que pudimos haber ganado muchísimo, más bien, y demostrar a través del audiovisual el potencial de la identidad sonora que nosotros podemos tener, y además inacabable, solo pensando en un país o en dos, podríamos tener bibliotecas enteras, y con este detalle identitario que haría diferente todo. Muchas gracias. Catalina, quería hacer una pregunta también. Sí, me quedo asorada, Alejandro, escuchando, porque nosotros somos gente de radio, entonces, solo poder encontrarnos y escuchar tu voz, es como una forma de acercarnos, y quisiera justamente que conversáramos, un poco tiene que ver con lo que planteó Lucía y Danilo, sobre la importancia de esta producción propia, de esta generación de nuestros propios estilos de conducción, de nuestros sonidos, y cómo los formatos de audio, conocida la radio, pero en este momento el podcast, las aplicaciones musicales, se reinventan y ganan terreno, en el mundo de lo audiovisual, ¿verdad? Donde, por ejemplo, estamos totalmente en pantalla todo el tiempo, con el celular, con la televisión, ¿verdad? Con la computadora, trabajando por las pantallas, muchas personas, no todas, ¿verdad? Y cuál es este lugar de lo auditivo, también en los territorios, donde todavía la imagen no está tan presente, ¿verdad? Bueno, varias cosas, ¿no? Dentro de este pensamiento que propones, una que siempre me acuerdo con el tema de los acentos y las voces, y alguna vez escuché, creo que lo sigo escuchando, de cuando en vez, promociones de escuelas, de locución, que dentro de las cosas que ofrecen, es encontrar un acento neutro, acento neutro para la publicidad, y yo no encuentro cosa más aberrante, para la identidad, que eliminar nuestros acentos, no entiendo por qué tendríamos que eliminar nuestros acentos, para vender algo, o para comunicarnos, o para hacer narrativa. Entonces, sea cual sea, nuestro acento es, es, es ya un paisaje sonoro característico, de hecho, cualquier registro que uno hace, por ejemplo, en la ciudad, lo primero que resalta, son los acentos. Ahora, yo los escuchaba previamente, en toda la presentación, en el relanzamiento, y decía, qué rico escuchar esta sonoridad, que cotidianamente no la escucho, ¿no? Entonces, sumamente encantado de escuchar este acento, y, bueno, también ha habido un trabajo, bastante fuerte, por eliminar esto, un concepto, que se asocia mucho más, al tema de marketing, en general, a otros temas de mercadeo, que bueno, que la, que finalmente, seguro la industria exige, pero también hay una asociación directa, justamente, a esta cosa, a esta idea, de, el sonido, como algo, que suma a la imagen, ¿no? Pero, digamos, nunca hubo una tensión, en general, es normal, es una cultura, estamos viviendo, una cultura totalmente visible, ¿no? O, si quieren, de la imagen, ¿no? Es la autonomía de la imagen, es el, el poder de la imagen completamente, ¿no? Cotidianamente, pero no nos damos cuenta, que una vez que esa imagen no tiene sonido, básicamente, la imagen no vale nada, y vale muchísimo más cerrar los ojos, y escuchar un paisaje sonoro, una voz, yo hago siempre, les hago recordar a todos, recordemos, la voz de nuestros abuelos, la voz de nuestra infancia, los sonidos de nuestra infancia, entonces, eso es inmediato, y no es necesario, si quiere escucharlos, porque está en nuestra mente, y la maravilla del sonido, es que finalmente los sonidos nos poseen, ingresan en nosotros, se hacen de nuestra memoria, y se hacen de nuestra sensibilidad, algo tan importante para los medios de comunicación, transmitir sensibilidades, y bueno, ¿y qué medio lo logra con mayor eficacia? Por supuesto, la radio. Hay una frase de Orson Welles, que a mí me gusta mucho, que dice, viniendo de Orson, que era un cineasta, pero además era un productor radiofónico, que hizo esta representación de la guerra de los mundos, que causó tanto revuelo en su época, él decía que la diferencia entre el cine y la radio, es que en la radio la pantalla es más grande, y eso nos habla un poco de la imaginación, ¿verdad? También, digamos, que debe... Y debería sumar que la pantalla es más grande, y en 360 grados, además. Totalmente, exactamente, sí. Y bueno, esta imaginación que debe haber en la radio también, cómo nos ayuda también a... a construir mundos, cómo nos ayuda a crear otras formas de comunicarnos, este... No sé, que tal vez hablar un poco de cómo... cómo está la radio actualmente en Latinoamérica. En Costa Rica ha habido dificultades para que haya una radio más creativa, sino que las emisoras de radio son guiadas mucho por intereses comerciales, y entonces tal vez, ¿cuál es el estado de lo que vos ves en la radio en Latinoamérica? Y pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está el futuro de la radio? ¿Y también un poco el futuro de los temas que vos trabajas, como el documental sonoro, etcétera? Bueno, a este punto, creo que durante 30 años al menos, se instauraron estos formatos radiofónicos, ¿no? Y que tuvieron, si se quiere, desde un punto de vista empresarial, muchísimo éxito. Y creo que hay que diferenciar dos cosas concretas, ¿no? Para mí existen las plataformas de contenidos programados, que algunos llaman radio, en FM, en AM, no lo sé, pero para mí son plataformas de contenidos programados, y existen las radios. ¿Qué hacen las plataformas de contenidos programados? Pues eso, programan contenidos y los emiten sin fin. ¿Qué hacen las radios? Comunican, conversan, hacen lo que estamos haciendo ahora. Y, entonces, este encuentro, creo que se viene dando desde hace algunos años, con una potencia bien grande, y creo que la narrativa finalmente está ganando. Es por eso que el podcast, apoyado además por una situación muy particular en el mundo, ha empezado a ingresar nuevamente en esta idea de la atención del oyente, ¿no? Porque el oyente durante muchos años no se vio representado por estas plataformas de contenidos programados, porque no tenía ninguna intervención. Pues podías escuchar una radio en Costa Rica, en Bolivia, en Italia o en París, y era lo mismo. Eran los mismos contenidos programados. Es decir, un locutor que hablaba 30 segundos, la publicidad de algo, y pasaba música, y nuevamente, y así, sin fin. Entonces, esto se apoderó, porque además, no es sorpresa, las grandes cadenas, los grandes networks radiofónicos, están en todo el mundo, ¿no? Es particular, porque los dueños de las radios en España también son dueños en México y en Perú, y entonces, además, generan formatos específicos. Pero no, la radio es otra cosa, ¿no? La radio justamente está asociada a la narrativa, a la voz, a la palabra, y creo que esa es la situación de Latinoamérica, en general, de la radio. Creo que está viviendo un encuentro en el contenido mismo, entre estas plataformas y las narrativas, que están agrandando muchísimo terreno, y estamos regresando, volver al futuro, hacia esos años 50, 60, donde se empezaba a crear, donde había oralidad de por medio, ¿no? Me he recordado mucho los radio teatros, las radionovelas, bueno, la labor que ustedes hacen, por ejemplo, como una radio universitaria, además educativa, ¿no? Porque ese es el fin de una radio, conectar, construir en sociedad. En síntesis, ¿crees que con, en la pandemia, la radio ha ganado, como medio de comunicación, que estamos en, en competencia, evidentemente, con la televisión y demás medios, o ha perdido? Bueno, desde dos puntos concretos, inclusive aquellos que, que no quieren que la radio surja como, como medio, vocal, de informativo, aceptan que la radio ha ganado muchísimo terreno. Muchísimo terreno, las cifras están ahí, pero también, desde un punto de vista bastante pragmático, ¿no? Es decir, cuando estamos en problemas, al primer medio al que acudimos, es a la radio. En todos los países, en los momentos más difíciles, el medio que los acompañó, y al que recurrimos, para el que le buscamos las baterías, es para la radio. Inclusive, hasta tecnológicamente hablando, al único medio al que podemos acceder, por costo, por facilidad de transporte, es la radio. Y en lugares, como el, por ejemplo, donde todavía el internet, tiene solamente un 40% de acceso, en la población, que personas que no tienen acceso al internet en todo el Perú, por su geografía, la radio sigue siendo el principal medio de comunicación, y además, el principal medio de difusión de contenidos, en este caso de emergencia, que han servido muchísimo para transmitir al Estado, el Estado hacia el pueblo, la información que tenía, y además, sumemos algo, que a través de los medios de comunicación, se ha ido educando a la gente a distancia, que ha sido principalmente a través de la radio, seguro. En el Perú hay más de 7000 radios, imaginemos la cantidad. Entonces, creo que 2000 radios, se acogieron al programa educativo, que el Estado ofreció, entonces, 2000 radios regionales transmitiendo un contenido, ese es un poder inmenso, que lógicamente, ayudó a la población en su momento, más difícil. Gracias. A ti, Daniel. Bueno, Alejandro, ya casi, para ir finalizando, y agradeciéndote de nuevo, que estés con nosotros, ya Daniel, pues mencionó un poco, lo que ha pasado mucho, en las épocas de la pandemia, de la cuarentena, y todo esto, ¿qué es lo que, qué características vos que tenés, digamos, este oído más sensibilizado, tal vez, ¿qué características notaste, o te sorprendieron, digamos, de encontrarnos de repente, todos encerrados, qué cambios se dieron, en la identidad sonora, tal vez, que nos hables ahí brevemente. En verdad, sabes que, hace mucho tiempo, que ando registrando, cualquier lugar, cualquier espacio, entonces, la situación, en realidad, no cambia mucho, para mí, escuchando de otra forma, de una forma, digamos, más de estudio, más de análisis, y si quieres, de una manera más apasionada, ¿no? Entonces, me interesa mucho estar registrando, tengo una grabadora simple de atrás, y entonces, estoy por todos lados grabando, de hecho, he grabado, no sé, más de 200, 300 horas, en cuarentena, desde un punto exacto, ¿no? Para ver la transformación de este espacio, pero sí me llamó muchísimo la atención, la actitud de las personas, hacia la audición, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y que se den cuenta, lo importante que era, que es la sonoridad, la convivencia vecinal, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, ¿no? Como las personas, se daban cuenta que, cada sonido, pequeño sonido que generaban, podía ser escuchado a cualquier hora del día, ya no solamente, en una hora, donde no había gente, o actividad, entonces, me llamó mucho la atención, que, y gratamente, que las personas finalmente, giraron un poco los oídos, hacia su sonoridad, ¿no? A esa sonoridad que es constante, a esa sonoridad que tenemos a diario, pero probablemente no nos damos cuenta, porque además, no pasábamos 24 horas al día, en nuestro hogar, pero ahora sabemos, que son en nuestro hogar, inclusive, podríamos, creo que, caminar a ciegas, y podríamos ubicarnos muy bien, en nuestro, en nuestro domicilio, y eso es bastante interesante, ¿no? Como, casi como un proyecto, de investigación, para todos, pero fue, es una etapa todavía, que no, que no superamos, y en, donde la sonoridad, está siendo uno de los, actores principales. No. Alejandro, yo creo que, de tu reflexión, nos quedan tareas, y para las personas, que nos están escuchando, en este momento, la tarea de, poner atención, en todos los barrios, seguro ustedes recuerdan, los cantos, del vendedor de helados, o de las escobas, o las señoras, ofreciendo productos, en la feria del agricultor, ¿verdad? todos estos sonidos, que son parte también, de nuestra historia, ¿cómo podemos, sí, afinar, esa sensibilidad? Porque, muchas veces, vamos por la vida, sin valorar, lo importante, y lo generoso, que es el sonido, ¿verdad? o incluso, estamos a veces, en ambientes, muy cargados de ruido, hay mucha polución auditiva, y no nos damos cuenta, ¿no? Somos capaces, de apagar la radio, apagar la máquina, para poder valorar, por ejemplo, los yigüirros, ¿verdad? que son nuestros pájaros, que anidan, cuando empieza el invierno, o, ¿verdad? como todo este paisaje, que tenemos, yo creo que es como, muy valioso, esta reflexión, no solo para la radio, sino también, para la vida cotidiana, de las personas, eso que decís, recordemos, el sonido, lo intangible, cómo sonaba, la guardería, cuando nos llevaron, por primera vez, cómo sonaban, los recreos, en el colegio, cómo suenan, cómo suena nuestra universidad, el centro universitario, cómo suena la mañana, la madrugada, la noche, ¿verdad? así que, como somos un espacio educativo, también creo que, que es importante, rescatar este aprendizaje, que nos has compartido, de tu vida, ¿verdad? que tiene que ver, con ponerle atención, a algo, que está ahí, y que no todo el mundo, puede escuchar, sino, le presta, la atención, y el cuidado, y le da la importancia. eso que dices, es fundamental, ¿no? nosotros, cotidianamente, oímos, y el siguiente paso, es el escuchar, que involucra, el prestar atención a algo, podemos oír casualmente, las cosas, pero no prestamos atención, y luego está un paso, mucho más profundo, que es, el entender, es decir, empezar a entender, las señales mismas, de esa sonoridad, y el paso final, el más, digamos, complejo, es el comprender, ¿no? Comprender, ser partícipe, inclusive, de esa sonoridad, y es un proceso, basta que nosotros, estemos en este proceso, en el escuchar, el entorno, creo que es un, es un paso, bastante importante, porque, para escuchar, primero tenemos que callar, y es básico, para la comunicación, ¿no? Para una comunicación efectiva, y para la convivencia, entre seres, en general, y bueno, y si, como decías, hay una sonoridad cotidiana, hay un reloj sonoro, desde que despertamos, y ahí está la tarea, para todos, ¿cómo es nuestro reloj? ¿Qué pasa a las 7 y 50, a las 8, a las 10, a las 12, a las 11? Y ahí queda, muy interesante, sobre todo, ahora que estamos, casi todos confinados, en nuestras casas, ¿no? Yo, yo, quiero decir, compartir, sí, bueno, una cosa con ustedes, y es que, nos acaba de escribir, de turismo, y, y quiere compartir, que tenemos un proyecto, que se llama, que es de registros sonoros, de sonoros, que nos identifican, desde la perspectiva, del turismo, se llama como sonor, también de registro, así que, pues este tema. Bueno, ahí tenemos problemitas, con la señal de Catalina, casi no le logramos escuchar, por la vida, genial el proyecto. Sí, lo de sonidos pura vida, sí, eso es lo que estaba mencionando, es un proyecto de la UNED, que también están invitados a, a escuchar, este, en biosonidos, también, también de la UNED. Creo que Lucía quería hacer una pregunta. No, muy rápidamente, tal vez en complemento con lo que Catalina estaba mencionando, verdad, de esta gran tarea para empezar a prestar otras atenciones, y a vivir también a través de los sonidos. Yo quería, Alejandro, que tal vez, este, usted nos pudiera dar algunos tips, para poder transmitir esas sensibilidades a los que tenemos, pues, esa absoluta fortuna, creo yo, de hacer un poco de radio, de conversar, y fíjese que en una ocasión leí un libro, de un, donde el protagonista no tenía olor, no tenía aroma. Entonces, a lo largo de toda esa novela, luchó por poder alcanzar, digamos, como esa posibilidad con la que nacen todos los seres humanos. Y el autor de este libro me enseñó a poder olfatear todo el mundo que vivía a lo largo de esta novela. Aprendí a hacer esto. Y ahora, con todas las cosas maravillosas que vos nos contás y nos acercás a través de la identidad vinculado con lo sonoro, yo también me pregunto entonces, como decía el cantautor cubano, ¿a dónde van en su canción? Donde dice algo como, ¿a dónde van los terribles encantos que tiene el hogar? Igual, ¿dónde van los terribles encantos que usted nos mencionaba? Están asociados con todos esos sonidos de la infancia, etcétera. De tal manera, entonces, abusando de tu gran conocimiento, ¿cómo podemos en la radio despertar a través del sonido, verdad? Esas sensibilidades, pero sobre todo, esas reflexiones que queremos que nuestros escuchas puedan hacer, en términos de su responsabilidad histórica y la responsabilidad que hoy nos toca, como coautores de una sociedad mucho más justa para todos. Bueno, hace algún tiempo escribí algo que se llama el quinto paisaje son, el quinto elemento en la radio, refiriéndonos a esta película de Le Cueson, que es el quinto elemento también, que se refería al amor, ¿no? En general, pero en este caso yo me refiero al quinto elemento, al paisaje sonoro en general, porque se sabe que los elementos del lenguaje rodefónico son el sonido, la voz, ok, ¿no? Los efectos, muy bien, los manejamos ahí en varias teorías de los libros y así los enseñamos, pero el quinto elemento es el paisaje sonoro y son los sonidos que nos rodean. Y la primera recomendación para todos los productores, realizadores, radialistas en general, es radio, pero primero salir a escuchar. Primero tenemos que estar conscientes de nuestro entorno, porque no podemos hacer radio inicialmente en una cabina. Es imposible transmitir identidad desde una cabina. Entonces primero tenemos que estar conscientes de la sonoridad a la que pertenecemos e ir buscando esos colores para crear nuestras propias pinturas en el estudio. Creo que lo más fácil es el estudio, lo más difícil es percibir la sonoridad y transmitir esa sonoridad, esa sensibilidad sonora en el estudio. Entonces creo que ahí debemos hacer mucho trabajo de campo y en el campo es donde se diferencian estos sonidos, estos sonidos en vivo, porque luego vamos a tener que trabajar con los sonidos grabados, que es otro espacio completamente distinto. Pero la experiencia, eso es fundamental, la experiencia del realizador, del radialista, del investigador, casi como un trabajo antropológico, pero en este caso a la sonoridad y a la audición. La audición solamente, y también como muchos otros, inclusive músculos, se activan justamente con la práctica. Entonces no hay otra forma. Si lo hacemos en un estudio, solamente vamos a percibir lo que los parlantes nos entrega, no la realidad. Bueno Alejandro, ya vamos a ir finalizando. Hay unos comentarios en las redes que nos dice, por ejemplo, María Marta Durán, que le interesa especialmente el abordaje de la convivencia desde esta perspectiva sonora y el impacto que tiene en la cotidianidad. Dice cómo potenciarlo en los contextos inmediatos y en los espacios educativos. Y lo que decía Catalina, que no se escuchó bien por la conexión a internet, decía que era un comentario de la compañera Mildred Acuña, que tienen un proyecto llamado Sonidos del Pura Vida, que es un mapa sonoro de Costa Rica. Yo de hecho conozco el proyecto y también pues he colaborado con algunos audios. Pero bueno, también un saludo a Mildred y a todo ese maravilloso proyecto. Pueden verlo en biosonidos.unet.ac.cr y pues es un proyecto muy bonito. Entonces, Alejandro, pues agradecerte. No sé si quieres referirte un poco a lo que decía María Marta. Cómo potenciar eso en los contextos inmediatos y en los espacios educativos. Y de nuevo agradecerte. Pues a ustedes gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado a este relanzamiento. Me parece sumamente importante. Además, que nos adecuemos a las tecnologías. Me parece fundamental que le hayan prestado un espacio a la sonoridad, a la audición, que es fundamental para la creación, en este caso, radiofónica. Y creo que a un inicio también lo dije, también respondiendo la pregunta, es que la educación con un factor fundamental y de peso en la sonoridad y en la audición es mucho más efectivo. eso está sumamente comprobado, ¿no? Es decir, nuestra nuestra herencia cultural se ha hecho a través de la oralidad durante mucho tiempo, sobre, a través de los cuentos, de las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, esta narrativa tiene que perder y bueno, la radio es el medio eficaz para lograr esto. eficaz y además mucho más dúctil y fácil de hacerlo, si ponemos en comparación a otros medios. Así que, tenemos un gran potencial, tenemos un medio y tenemos las sonoridades. Solo estoy pensando ahora, por ejemplo, en todos los parques y las reservas naturales que tiene Costa Rica. Solo imaginarme esa sonoridad ya, no sé, me da hasta un poco de ansiedad la cantidad de sonidos que podría incluir, por ejemplo, en las producciones, en la educación y que sean parte de nuestra identidad porque esa sonoridad que nos rodea es justamente nuestra propia vida, nuestro cotidiano. Esa es la verdad la que debemos buscar. No inventarnos una realmente, haga mucho más difícil el recorrido educativo. Bueno, terminamos esta conversación con Alejandro Cornejo Montiveller desde Perú. Muchísimas gracias de nuevo por... Gracias a ustedes. Ha sido un gusto, un placer. Excelente. Ahí se te cortó un poquito al final, no te escuché, pero muchísimas gracias. Uy, un abrazo. Y ahí estamos encontrándonos también en otros espacios y ojalá podás visitarnos algún día acá a la UNED aquí en Costa Rica cuando ya la pandemia lo permita. Eso es algo pendiente, muy pendiente, tarde o temprano, más tarde, no creo, más temprano que tarde. Apenas salga esto, creo que es uno de los puntos que es uno de los lugares además que no conozco en Latinoamérica, así que estoy, creo que preparándome mental y tecnológicamente para ir. Excelente, vamos a mover los hilos para que eso suceda también. Muchas gracias, felicidades. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Un abrazo. José, decías algo ahí al final, se te quedó el micrófono cerrado, tal vez, no sé si tienes una cosa más que aportar ahí. No, más bien, decía que vamos con ustedes. Muchas gracias por la paciencia también. Ha habido algunos detalles técnicos, pero estamos en todas, estamos, hay algunos reportes de diferentes lugares, así que también eso nos enorgullece mucho. Así que vamos con vos, Rolfo. Muchísimas gracias, bueno, a José Navarro que era el que nos antecedía en este momento y a Alejandro desde Perú, Alejandro Cornejo, especialista en todo lo que es identidad sonora, en paisaje sonoro, como ya se escuchaban ahí. Tal vez algún tema nuevo para muchos, pero que creo que con esta intervención de Alejandro, pues nos ha quedado bastante claro el tema y espero que lo hayan disfrutado tanto como todos los que estamos aquí le hemos disfrutado en esta tarde. Bueno, siguiendo con nuestra programación, con nuestra agenda del día de hoy, de esta tarde, indudablemente una de las partes más importantes o una de los puntos más importantes de la razón de ser de la universidad son los estudiantes y a lo largo de los años Onda UNED ha sido casa y voz de muchos representantes estudiantiles quienes siempre han aportado más de lo que imaginan a la construcción de la producción que hoy se realiza. Así que vamos a ir hasta el estudio central para que nos presenten un video en el que recopilamos esas caras y esas voces de cada persona que dejo un mensaje especial para el equipo y para el programa en esta linda tarde. Así que adelante con el video que denominamos Yo fui parte de Onda UNED. Vamos con Patricia primero para que ella sea la primera persona que hable y después con el video. Muy buenas a todas las personas bellas que nos están acompañando en este importante evento del día de hoy de Onda UNED y su relanzamiento en su aniversario número 13. Yo soy Ana Patricia Montoya Castro y fui representante estudiantil tuve ese honor el pasado 2020 en este pasado año y quiero darle un saludo muy cordial y una gran felicitación a las personas que son parte de este equipo de trabajo. Personas muy humanas muy sensibles y con un gran una gran capacidad de transmitirle al estudiante ese apoyo y ese acompañamiento que los caracteriza en su trabajo. Así que de parte de la de mi representación y de parte de nuestra asociación de estudiantes de San Carlos que represento también en la comunidad estudiantil darles las infinitas gracias y felicitaciones por este hermoso detalle. Muy amables bendiciones. Bueno, muy bien, estamos a la espera de poder identificar y colocar los mensajes de estudiantes que a lo largo de todos estos años han tenido una participación muy cercana a los otros como personas mientras tanto comentarles que vamos con los videos ya bueno, ya estamos acá entonces vamos a escuchar y ver el primer video adelante compañeros acá se encuentra al aire hola 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 es un gusto para muy saludables siempre siempre con mucha nostalgia y cariño los aprendizajes y experiencias que compartí con un grupo de trabajo tan profesional y carismático agradezco la oportunidad que me brindaron para alcanzar mis metas académicas pero en especial para conocerles a ustedes como personas y como profesionales que Dios me los bendiga se les quiere chao hola equipo Onda Unet un saludo muy cariñoso para todos ustedes les traigo una frase que para mí es muy ustedes es de Pablo Freire dice yo lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer para mí Onda Unet fue mi casa de muchos miércoles y yo los llevo en mi corazón Onda Unet es muy importante para la comunidad estudiantil chao hola hola como están mi nombre es Milagro García soy estudiante Unet les comento que tuve la experiencia hermosísima de ser representante estudiantil y trabajar con el equipo hermoso de Onda Unet un saludo para todos y muchos éxitos en sus estudios hola mi nombre es Priscila Jiménez Martínez y pertenezco al Centro Universitario de Buenos Aires bueno yo tuve la gran oportunidad de ser representante estudiantil por dos años en Onda Unet y fue de las mejores experiencias yo les quiero enviar un gran saludo a todo el equipo fueron mis maestros y fueron mis amigos también y eso siempre siempre lo voy a recordar estoy muy agradecida por ello entonces nada les deseo lo mejor lo mejor en esta nueva etapa en esta nueva temporada del relanzamiento de Onda Unet éxitos hola mi nombre es Wendy Vega soy bibliotecóloga y fui representante estudiantil en Onda Unet de verdad que en Onda Unet no hay palabras para hacer un resumen de todo lo importante que fue en mi vida y para muchos de mis compañeros y espero para muchos de los estudiantes de este momento de la UNet pero de verdad deseo que siga cortando distancias que siga cambiando mentes y buscando soluciones y dando ideas para un modo mejor saludos un saludo a todos los que están conectados en este relanzamiento de Onda Unet yo soy Tamara Peña fui representante estudiantil en la comisión de Onda Unet y bueno para mí fue toda una experiencia aprendí mucho gané muchas amistades y los compañeros que tienen en Onda son súper profesionales y también muy amables así que muchísimas felicidades y que sea un relacionamiento muy exitoso artístico adelante compañeros bueno muy bien después de escuchar estos tan sentidos homenajes con estas personas tan especiales para Onda Unet y para la universidad pasemos a la música les cuento que Josué Morera Vega es un estudiante de bachillerato de la carrera gestión turística sostenible de la UNED y forma parte de una banda que se llama Rejuntados que iniciaron su actividad allá por el año 2006 o sea ya tienen un poquito de trayectoria para el 2011 la banda hizo el lanzamiento de su primer disco que ellos titularon Descomulgado así como lo escuchamos tras años de actividad el proyecto quedó en una pausa y en 2018 ellos se reunieron para grabar un nuevo disco que está a punto de estrenarse y que se llama Moriremos Sin Nada un tema un título muy subjetivo del cual se extrae el sencillo titulado Rompiendo Todo y que lo escucharemos a continuación si está bien vamos en vivo con el video con el video la vida, se torne cuesta arriba, no me intimida, yo subo de rodillas, en este momento, tira todos mis restos, no pienso dejarles nada, para que malgasquen sus milladas. Es este sentimiento, el que llevo por dentro, esta puerta cerrada, que se abría a patadas, pisando duro, no es lo que queda, pisando duro, dejando huellas, pisando duro, sobre el sedento, lo pierdo todo, todo lo pierdo. En lo que queda, para adelante, juro ser tuyo, prometo cuidarte, tomar tu mano, conmigo llevarte, conmigo llevarte, conmigo llevarte, conmigo llevarte, 弹ando duro, esta puerta, que se abría a patadas, pisando duro, es lo que queda, pisando duro, dejando huellas, pisando duro, sobre el sedento, rompiendo todo, todo rompiendo. Pisando duro, es lo que queda, pisando duro, dejando huellas, pisando duro, sobre el sedento, rompiendo todo, todo rompiendo. Pisando duro, es lo que queda, pisando duro, dejando huellas, pisando duro, sobre el sedento, rompiendo todo, todo rompiendo. Pisando duro, es lo que queda, pisando duro, dejando duro, dejando duro, dejando duro. Con mucho calorcito, quizás algunos están con un poquito de frío, pero yo aquí estoy con mucho calorcito, sobre todo entre tanta gente linda, con un ambiente tan bonito como el que tenemos en esta transmisión, esa tarde. Sí, Rodolfo, en San José está un poco frío, pero sentimos ese calor de todos los que nos están abrazando en esta transmisión. Excelente, excelente, súper bien. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, que esta tecnología nos permite estar un poco más cerca, ¿no? Estar un poco más cerca y hacer cosas como la que estamos haciendo en esta tarde, tan especial en el relanzamiento de la nueva imagen de Onda UNED. Vamos a tener en esta tarde la participación de Diana, no sé si Diana está por ahí ya lista, tenemos un problemita ahí con la conexión. Sí, claro, aquí estoy. Listo, perfecto, excelente, Diana. Bueno, hay cosas que no requieren de mucha presentación, ¿no? De muchas palabras, las imágenes a veces dicen muchísimo más. Así que, bueno, le damos el pase a Diana para que nos hable de esa nueva imagen de Onda UNED. Así es, bueno, y como, ¿sí me están escuchando? Sí. Como parte de todo este cambio que hemos estado haciendo, también se hizo un cambio en lo que es la imagen gráfica, ¿verdad? Principalmente en, vamos a observar. Quiero saber si ya están... Ya está al aire el logo. La imagen, ok, de acuerdo. Entonces, bueno, como pueden ver, es una serie de personas que es como lo estamos definiendo, que son los cuerpos y las cabecitas en forma de onda, y todos esos colores no solamente hablan de la diversidad de las personas que formamos Onda UNED, sino también de la diversidad de las personas que nos escuchan, que no solamente le hablamos a estudiantes, sino que le hablamos a guardas de seguridad por las noches, a personas que están en un bote de pesca, por ejemplo, en el medio del mar, ¿verdad? O que están tratando de escuchar su tutoría y cuidando a su bebé. O sea, es una diversidad y eso es lo que quiere decir con esta imagen, con esos colores que se utilizaron y con esta forma de onda que siempre mantiene Onda UNED, ¿verdad? Que eso sí sigue vigente. Pero sí quería contarles que esa es más o menos la idea al crear este logo. Somos personas, personas diferentes, para públicos diferentes, somos un equipo multidisciplinario, todos con formas de ser, ¿verdad? Completamente distintas, pero que siempre compenetramos. Entonces, todos esos colores van muy bien unos con otros, se ven muy bien sobre fondo negro, y bueno, esa fue la idea que quisimos dar. Y, bueno, ya José les va a hablar, les va a comentar un poquito, tal vez o sea, el nombre de la diseñadora, que generó esta imagen visual nueva para Onda UNED, pero bueno, de mi parte, ese es mi aporte. Correcto. Queremos agradecer profundamente a la diseñadora Gretel Quirós. Ella forma parte del equipo de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación de la UNED. Ella hizo un excelente y extraordinario trabajo con este emblema, este identificador gráfico que, pues, les hemos presentado. Y esperamos primero que nada que les guste, pues, agradecerle infinitamente a Gretel y a los compañeros de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación. Más adelante les voy a contar un poco de quiénes se tratan. Pero bueno, esta ha sido la presentación de la imagen gráfica. Vamos ahora con más los compañeros Lucía y Rodolfo que tienen más información. Muchas gracias, José. Bueno, lo que continúa es conocer un poquito ese nuevo sitio web de Onda UNED para este 2021, ¿verdad? Y yo estoy a la expectativa porque, bueno, ahí he visto como hay algunas pinceladas de lo que puede ser o de lo que es ya una realidad este nuevo sitio web. Y eso no podía estar a cargo de otra persona que no fuera mi buen amigo y compañero Sebastián Furnier Artavia, que es el que nos va a presentar la página web, el nuevo sitio web de Onda UNED. Adelante, Sebas. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. A ustedes como público que siempre han sido, pues, el elemento más importante, los más importantes acá son ustedes como público, como oyentes, como participantes de este gran proyecto Onda UNED. Y, bueno, precisamente porque queríamos estar acortando distancias cada vez más cerca de ustedes y partiendo de esta transformación tan importante que ha ocurrido durante 2021, les contamos que históricamente siempre los sitios web, las páginas de Onda UNED han sido creadas por nosotros. Ninguno de los sitios ha sido hecho externamente. Pero el último sitio web lo habíamos lanzado en 2011. Entonces, de 2011 para acá, la transformación tecnológica que ha habido en los lenguajes de codificación y demás fue enorme. Entonces, tuvimos que aprender nuevos lenguajes de programación web para poder, digamos, lanzar esta página. Ya lo que se utiliza es un lenguaje que se llama HTML5, que es ya lo más avanzado y que además permite una gran adaptabilidad. Este nuevo sitio web de Onda UNED, contrario al anterior, va a funcionar de forma fluida en su celular, en su computadora, en cualquier dispositivo que usted tenga, la señal se va a ver nítida, va a correr de buena manera. Incluso en dispositivos, qué sé yo, en los automóviles, obviamente solo escuche algo, no vea algo mientras está en el automóvil, pero para que usted escuche los podcasts y demás. Entonces, es una página web realmente con visión a futuro. Les vamos a compartir la imagen para que ustedes vean. Ya estamos aquí compartiendo la imagen y ya la tenemos al aire. Vamos a ver, hay un problemita aquí con la resolución de la pantalla, que ya lo vamos a resolver. Pero de verdad, lo que estamos queriendo mostrarles aquí es una imagen, digamos, renovada con las últimas tecnologías y tendencias, digamos, tecnológicas de programación de sitios web y que sea realmente multipantalla. Sabemos que la gran mayoría de las personas ahora nos va a estar accediendo a través de sus dispositivos móviles y demás. Y por eso, pues, es tan importante para nosotros que este contenido se pueda ver en cualquier dispositivo. Ya estamos aquí conservando los cambios para poder mostrarles el sitio web como debe ser. Y Zoom nos deja. Listo. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y esta es la página web tal como se está mostrando en este momento. Vemos ya la nueva imagen gráfica. Se unifica, digamos, esta barra superior que se encuentra disponible en todas las páginas web de la Universidad de Estatal a distancia. Y como pueden ver, aquí se está viendo la transmisión que tenemos en vivo en este momento. Tenemos una página de inicio renovada. Con este, este, aquí se están desplegando las diferentes informaciones. Tenemos un reproductor de audio. Por ahora tenemos una señal de radio en vivo de prueba. Pero que en los próximos días vamos a estar teniendo aquí ya o en los próximos meses una radio en línea 24-7. Desde la página principal se pueden escuchar los últimos cinco programas que han estado, digamos, al aire. Que en este caso son los programas de Suba al Volumen. Este, que se reprodujeron la semana pasada. Tenemos aquí los programas más recientes, las transmisiones en vivo más recientes. Tenemos aquí los cursos que han tenido programas al aire. En este caso, los últimos instituciones político-económicas y demás, multiculturalidad y ética en el turismo. En este cuadro verde tenemos series especiales o grupos de programas específicos sobre algún tema que lo destaquemos de una manera diferente. Aquí abajo están nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro Twitter. Y aquí abajo, pues, la barra inferior. Igualmente, este, aquí puede conocer más sobre nuestro proyecto en el apartado de quiénes somos. Vean que mientras estamos al aire, tenemos esta barrita aquí arriba que nos indica que estamos al aire. Y aquí tenemos, bueno, están las fotografías de todo el equipo que te acompaña en Onda UNED. También tenemos aquí la lista de programas y aquí los puedes acceder y escucharlos de una manera moderna. Y, este, que funcionan absolutamente todas las pantallas. Aquí la lista de cursos. También de programas, maestrías y producciones académicas. En este apartado de series también tenemos todas las producciones, por ejemplo, las de las elecciones, digamos, Voto CR, Voto UNED, Acción en Familia. Toda una serie de programas muy importantes que vamos a estar compartiéndoles a través de esta página. Tenemos también la sección de transmisiones en vivo y transmisiones pasadas. Recuerde que Onda UNED siempre tiene a su disposición todas las transmisiones desde que salió al aire y todas estarán igualmente disponibles en esta nueva página web. Y, este, esta es la radio en vivo, para que nos puedan escuchar, y todos nuestros contactos, ¿verdad? Esta es una página, de nuevo, totalmente adaptativa, muy liviana, está pensada para desplegarse aún con conexiones de internet, digamos, mínimas. Este... Van a ver cómo todos los elementos se van adaptando dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces, este es un trabajo, digamos, de la más reciente tecnología en programación, en HTML5, para que, este, pues, usted pueda tener los contenidos de Onda UNED en cualquier pantalla. Y, sobre todo, pues, muy importante, desarrollada 100% en casa, ¿verdad? Esta es una página web desarrollada por el equipo de Onda UNED. Este, y, pues, de verdad ha sido un reto, digamos, porque ha requerido, pues, aprender muchísimo de programación, de todos los cambios que ha habido en los últimos años, y estamos muy complacidos en poder traerles este esfuerzo que lleva aproximadamente unos dos años de programación desde que iniciamos, este, digamos, como con el sueño de hacer esta programación de Onda UNED. Y que hoy, finalmente, les estamos llevando con mucho orgullo, con mucha felicidad, y esperando que esto realmente sea la mejor, el mejor acompañamiento posible para tu proceso de estudios acá en nuestra UNED, para vos, que sos oyente frecuente de nuestro programa, de verdad, un gusto tenerte con nosotros. Continuamos, entonces, con los compañeros. No sé si vamos hasta Siquirres o nos quedamos aquí en San José, y ustedes me dicen. Eso es como, es como un ping-pong. Viene para Siquirres y va de vuelta para San José, porque vamos con José Navarro, que nos va a hablar solo un poquito sobre la identidad sonora, la nueva identidad sonora de Onda UNED. Así es, muchas gracias, Rodolfo. Ya no hay mucho que decir después de todo lo que hemos conversado acerca del sonido en esta jornada con Alejandro y, pues, con ustedes. ¿Qué más podemos decir acerca del sonido? Bueno, que en radio, pues, es sumamente importante, ¿verdad?, que podamos tener una identidad que nos comprometa también con la audiencia, la cual nos reconoce y también genera una especie de identidad a través del sonido. Así que, me indica, Sebastián, si tiene el trailer donde podremos escuchar parte de los nuevos, la nueva identidad sonora. Nosotros, este, en radio tenemos el lenguaje de llamar, este, presentación, de llamar sellos, de llamar cortinas, de llamar ráfagas a diferentes tipos de audios. Entonces, pues, aquí lo que vamos a escuchar es una especie de collage de todas, este, o de algunas de las más importantes presentaciones que tendremos en los programas de radio y en algunas ocasiones en las transmisiones. Así que, vamos a escuchar este pequeño trailer, este pequeño collage. Y gracias por estar con nosotros a todas las personas que están siguiéndonos en esa transmisión. Gracias. Gracias. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales de las Humanidades de la UNED Hasta donde estés. Onda UNED Acortando distancias Te pasamos un volado Sabías que Acompañamos tus estudios Cátedras sin fronteras Dimensión estudiantil Con vos en la UNED Siento que es la universidad que se adapta a nosotros Mi carrera es administración Centro Universitario de Quepo La única pública cerca de mi De mi gran La gente que construye ideas La gente Que transforma El mundo Sociedades Constructivas En Onda UNED Por mi voz Ya no hablará La voz del ejército Zapatista Liberación Nacional Education Is the only solution Los enigmas Poné a prueba Es una idea De Pues la nueva presentación Además Les invitamos a escuchar Ya hoy El programa A las 9 de la noche Por 101.5 Costa Rica Radio Ahí ya podrán escuchar Todo el marco sonoro Que hemos preparado Con mucho cariño Para todos y todas ustedes Esta transformación de Onda UNED Se venía manejando Desde hace varios años O bueno Va a llevar bastante tiempo Pero Digamos que Una de las cosas positivas De De la pandemia Es que Nos hizo O nos inspiró A Ya finalizar Este proceso Que Que veníamos trabajando Desde hace Bastantes meses Atrás Así que De nuevo Espero que les haya gustado Y Seguirles agradeciendo Infinitamente La compañía Vamos con más Ya compañeros No te No te estamos escuchando Lucía Ahora sí ¿Verdad? Claro que Nos gustó Súper refrescante Hablando de identidades Sonoras Podemos escuchar Esas voces Que En otros momentos Nos han acompañado De tal manera Que Valoramos muchísimo Estos grandes esfuerzos Y Definitivamente Es muy innovador Todo lo que Onda UNED Nos está presentando Pero bueno Finalmente Conozcamos Las personas Que hacen posibles Estas producciones Tarararán Golpe de tambores Porque ahora viene Con mucha emoción La presentación De este Gran equipo De trabajo Entre los Profesionales Que Lo conforman Están Ángela Arias Te escuchamos Ángela Hola ¿Cómo están? No sé si me pueden Escuchar en este momento Sí Hola Bueno Mucho gusto Mi nombre es Ángela Arias Molina Yo Creo que soy como De las Novedades De Onda UNED En el sentido Que soy como De la más nuevita Que estaba participando En este proyecto Y yo ingresé En el año 2015 He tenido la dicha De participar En varios proyectos Tanto en Cátedras Infanteras Específicamente Para el trabajo social También como algunos Proyectitos para La Cátedra de Historia Ahorita también Estoy colaborando En Biblia 93-94 Y he también Trabajado en algunas Series especiales Por ejemplo Acción en Familia Que la había mencionado Ahora Sebastián Que presentaba La página web Y también Bueno Soy la productora De otro proyecto Que Valga la redundancia Se produjo El año pasado Y que necesitamos Presentar Que se llaman Réplicas Que la idea Es también Como traer Programas educativos Variados Para también Ofrecerle Esta nueva A Onda No sé No sé si tal vez Ahorita Le paso la palabra A mi compañera Ángela Ramírez Si anda por ahí Para que entonces También las demás Personas Podamos conocer Al resto del equipo De Onda Unet Y si no Entonces Que pase la batuta Lucía Bueno Vamos a esperar Tal vez Ángela Ramírez Ahorita Se pueda conectar Con nosotros Y bueno Una de las personas Que inició El proyecto Junto con Sebastián De Onda Unet Es Catalina Montenegro Así que tiene cosas Muy importantes Para decirnos De toda esta trayectoria Cata Te escuchamos Gracias Lucía Pues sí Yo soy productora De Onda Unet Y fundadora Con fundadora Del proyecto Así que Les puedo dar cuenta De trece emocionantes Años que hemos vivido Con ustedes Como equipo Y ustedes como audiencia En Onda Unet Inicialmente Nos encontramos Frente a un gran reto Que era el de la credibilidad Al interno de la Unet Me parecía imposible O muy difícil Sacar un programa De radio Educativo Como nos lo planteamos Dirigido Para los estudiantes Con participación Que fuera diario Que saliera Que saliera Por una emisora Nacional Era casi imposible Pensar Que íbamos a sacar Una transmisión En vivo Y ser los primeros Que salimos al aire A través de un streaming No solo en la Unet Sino en el país Y nos enfrentamos A contextos Tan adversos Pero a la vez Tan ricos Porque existía La necesidad De este espacio De comunicación Así que Gracias a la confianza De las instancias Que hoy Nos dan La posibilidad De generar contenidos De abrirles espacios Gracias a las cátedras A los programas Y a este equipo Que ha sabido Mantener Siempre la presencia De estudiantes Y un vínculo Muy cercano Con tutores Encargados de cátedra Y demás Generadores Especialistas De contenido En la Unet Podemos celebrar Estos 13 años Y Esa confianza Esa fidelidad Que hemos ganado Con nuestra audiencia A la que nos debemos Nos han Permitido Aprender muchísimo Como equipo Y si hay algo Que Unet Tiene Es una gran capacidad De Enfrentar adversidades De Hacer Mucho Con poquito De Inventarse Y reinventarse Yo Realmente Les agradezco A ustedes Por acompañarnos En esta aventura Para mí Como La primera coordinadora De Unet Que hoy José Navarro Sea el coordinador Que tengamos Tantos liderazgos Y tan diversos Me siento muy orgullosa De nuestro equipo Muy orgullosa De lo que hemos alcanzado Y de los proyectos Que nos estamos proponiendo Porque No es solo Nuestra identidad Sonora Y nuestra imagen Lo que se está Transformando Sino Toda la propuesta De articulación De proyectos Educativos De la UNED Con tantos medios A los que Nosotros Les damos vida ¿Verdad? No solo la radio Las transmisiones Sino Los contenidos Que podamos articular Para que Nuestros estudiantes Puedan realmente Disfrutar De esta producción Así que Muchísimas gracias Por venir a celebrar Con nosotros Y Gracias Gracias a Quien presento a continuación Que es nuestro compañero Danilo Chávez Gracias Catalina Gracias compañeros Y qué mejor Que estar definitivamente Alegres 13 años De estar innovando De acortar Absolutamente Todas las distancias Llegar a los estudiantes Llegar a los territorios Llegar a los centros universitarios Motivar Trabajar en equipo Con los tutores Con los extensionistas Realmente ha sido Una experiencia Maravillosa Que 13 años Como se dice Fácil Pero no lo es Porque cada año Ha sido En efecto Afrontar nuevas responsabilidades Trabajo en equipo Trabajo De creatividad Trabajo De mejorar Trabajo De estar Muy atento A través de las redes sociales También nuestras A las inquietudes Que nos han manifestado Todos los estudiantes Que nos permiten Cada día Mejorar Y ya lo ven Con un equipo Extraordinario De compañeros De coordinadores De especialistas En radio Con los cuales Todos los días Crecemos Aprendemos Es un reto absoluto Y la universidad Estatal a distancia Indiscutiblemente Nos obliga Dado su prestigio Dado su papel Dado el alcance Que tiene Entre la vida nacional Y más aún En pandemia Así que ¿Qué más? Estar alegres Ya ustedes me han escuchado Hacer algunas preguntillas A mí me gusta mucho preguntar Lo disfruto muchísimo Pero es una forma de aprender Y de verdad Que es un gran honor Poder iniciar Unos nuevos Trece años De Onda UNED Que ojalá sean Muchas décadas Creciendo Transformándonos Para nuestros seguidores Y cada vez hacer Mejor radio útil Para todos nuestros estudiantes Gracias compañeros Más bien Y me permito A esta hora Pues presentar Una compañera Muy apreciada Que por ejemplo Todas las semanas Hace la minuta Para que se recoja Todo lo que Para reuniones de producción Queda debidamente acordado Diana Buenas tardes Muchas gracias Danilo Sí bueno Y muchas gracias A todos mis compañeros Y compañeras Mi nombre es Diana Boquen Porque yo soy productora De Onda UNED Ya tengo 11 años De trabajar En Onda UNED Y para la UNED Yo he trabajado Todo este tiempo En conjunto con la cátedra De métodos De estudio De distancia E investigación Y bueno Ha sido una experiencia Inolvidable Desde el principio Porque prácticamente He aprendido Todo lo que es De producción En la práctica Y ha sido con Onda UNED Este año Al fin Me atreví A cumplir una función Que no era la que tenía Al principio Solo de producción Sino además de edición Entonces Este proyecto De Onda UNED Me ha permitido crecer Como persona Como profesional Y básicamente Mis compañeros Son mi familia Les cuento Las buenas Las malas Todas Entonces En realidad Estoy muy contenta De pertenecer A este equipo De Onda UNED Bueno Esperemos que vengan Muchos años más Con muchos proyectos más Y que esto se amplíe Así que Vamos Solo para adelante Y por eso Los voy a presentar A mi siguiente compañero Ahí vamos Hombro y a hombro En el trabajo En Onda UNED Y es José Navarro Nuestro coordinador Gracias Yo No se tienen Vamos a ver aquí Este Para que Había micrófonos Encendidos Por favor Muchas gracias Diana Gracias a todas Las personas Que nos siguen Les decía Yo tengo Trece años De estar En Onda UNED Llegué Unos cuantos meses Después De que Había sido fundado Onda UNED Yo entré En agosto Pero Ha sido Toda una experiencia Para mí Una alegría Encontrarme Con todas Las compañeras Y todos los compañeros Del equipo Y He aprendido Mucho Y puedo decir Que Onda UNED Me ha dado Todo 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 en la vida Así que Gracias a Onda UNED Me enorgullece Mucho Formar parte De este equipo Y llegar A estos Trece años De trabajo Continuo Que ni siquiera En vacaciones Descansa Pero Bueno Es parte De esa Magia Que tiene La radio De estar Presente Todos los días En la vida De las personas Así que Agradecerles A todos Y a todas Y Quiero que conozcan A Sebastián Furnier Hola Un abrazo De verdad Es Un honor Acompañarles En este En este espacio Como siempre Bueno Ya son trece años De acompañarnos De estar ahí De vernos A través de las cámaras De innovar Cuando salimos al aire Hace trece años Bueno Fue una Una locura Primero De Catalina Montenegro Que habló Antes de mí Este Y bueno Llegó Yo estaba Apenas Graduando A mí Y llegó Un momento En que me Dice Sebastián Vieras Que estamos Queriendo Este Estamos queriendo Este Crear un programa De radio Allá en la UNED Y Necesitamos Alguien Que nos Apoya En la parte Técnica Y Entonces Yo estaba A punto De graduarme Y entonces Hacemos La tesis Sobre Onda UNED Y Ella fue Mi lectora De esa tesis Y de ese Proyecto Que en algún Momento Presentamos A la UNED Surgió Este gran Proyecto Llamado Onda UNED Y de verdad Onda UNED Para mí Ha sido Una vida Una escuela Ha sido Mi vida Profesional Desde El año 2007 Hasta hoy Ya son Trece años Este Y de verdad Y desde antes Porque bueno La tesis Inicia como Un año antes Y entonces De verdad Ha sido Para mí Una transformación De vida Y cada vez Más Aprendiendo Entramos En luchas Sociales Por cambiar La forma En que estaba Distribuido El espectro De radio Y televisión De Costa Rica Y aún Seguimos soñando Y luchando Cada día Para que la UNED Tenga una radio Y una televisión Educativa Para reforzar Los medios Regionales Para cambiar La legislación Que impide A las comunidades Tener acceso A las frecuencias De radio Y televisión Este Y en general Para hacer una Comunicación Más justa En nuestro país Y en el mundo Así que De verdad Este es un proyecto Grande Y que tiene una visión Más grande Todavía Cada vez Estamos siempre Inventando Estamos creando O sea La página web Es nuestra El programa De transmisiones Lo desarrollamos En fin Siempre hemos estado Activamente Desarrollando También ahora Olvidé en la página web A agradecer El apoyo Tanto de Gretel En la parte de diseño Como de Gabriela Furnier Que pues Tengo el honor Mi hermana Es una excelente diseñadora Y ella también Me asesoró un montón Con la página web Y de verdad Les quiero agradecer A todas las personas Porque gracias a eso Logramos tener Este producto Que les estamos presentando El día de hoy Y esperamos Que sean Muchos años más Que ustedes se hagan Acompañar De Onda UNED Cada vez Por más Canales Más transformaciones Y este año Hemos estado desarrollando Un proyecto muy importante Que es la vinculación Con las sedes Con los centros universitarios De la UNED Para que ellos También generen producción Un poco con el modelo Que ha llevado Onda UNED En los últimos años Y Pues esperamos Que esa sea también La nueva ruta Ya no solo Que nosotros Desde San José Vayamos a las comunidades A mostrar Su vida Sus intereses Y demás Sino que sean Las comunidades Las que generen Su propio contenido Y que los medios De comunicación De la UNED Se conviertan En esa ventana Así que seguimos Con propuestas grandes Y siempre Agradeciéndole Su participación Y sea parte De nosotros Para eso somos Somos un proyecto Participativo Para la gente Y para estar Siempre creciendo Cada día Un abrazo Y como parte De este equipo Nos faltaba En la lista De este Talentoso grupo Que es Onda UNED Ángela Ramírez ¿Estás ahí Con nosotros Ángela Para escuchar? Sí Lucía ¿Cómo está? Un abrazo Te escuchamos Gracias Bueno Buenas tardes Gracias Por estar Con nosotros Hoy En este evento Tan importante Que es el relanzamiento De Onda UNED Un saludo A toda la gente Que siempre nos oye Y que nos ha dado La oportunidad Durante más De una década De estar Con ellos Y abordando temas Y apoyándolos En su estudio Y dando Otras temáticas Que le permiten Dar una voz Diferente O incluso Generar voces Diferentes Dentro de un espacio Que es Onda UNED Que es para Para todos Y todas las Personas Que nos oyen Muchísimas gracias Lucía Y a los compañeros Muy bien Muchísimas gracias A vos Y este fue El talentoso Grupo De Onda UNED Ahora Volvemos con vos Rodolfo Allá A ese calorcito Que nos mencionaste Y que tanto Estamos añorando Acá San José Muchísimas gracias Lucía Y a todos los compañeros Del Como decía Lucía Talentoso Equipo De Onda UNED Y bueno Vamos a hacer Una mención especial Una mención Especial A Giselle García Quien hace poco Recientemente Se acogió a su pensión En Pasado diciembre Del año Así que También tuvo Un aporte muy importante Una vinculación Muy importante Con Onda UNED Y vamos a ver Un video A modo de mención Especial O de reconocimiento A ese trabajo Que durante mucho tiempo Giselle desarrolló Con Onda UNED Ya estamos a punto De ir con el video Tenemos Un pequeño retraso Pero ya vamos Con el video En homenaje A nuestra compañera Giselle García Que recientemente Acogió a su pensión Y bueno Pues esperamos Que esté disfrutando De esta transmisión Desde su casa 2008 Y desde entonces Fue productora De múltiples Programas De sociedades Constructivas De la cátedra De sociología Y de muchas otras cátedras A las que le dio Servicio en Onda UNED Giselle García De Onda UNED Entrevista Occidentales Vamos a recordar a Gis Por su inteligencia Por su vasto vocabulario Que nos enseñó Un montón de palabras Su estilo Para entrevistar Su amplio conocimiento En tantos temas ¿Por qué decidió Abrir un blog Para dar a conocer Sus opiniones? Y también Por supuesto Por su afición Por los productos Naturales Los aceites Esenciales Y su favorita En las reuniones La cúrcuma El equipo de Onda UNED Te dice felicidades Giselle De parte de todos Y todas El equipo de Onda UNED Te dice felicidades Giselle De parte de todos Y todas Nosotras Por tu jubilación Y esperamos Tenerte Como una entrevistada De honor Como una invitada De honor En alguna de nuestras Producciones De Onda UNED Te vamos a extrañar Muchísimo Gis Disfruta mucho Gracias por todo Ya sabes Aquí siempre va a estar Tu casa Que es Onda UNED Giselle García Entrevista Gustavo Solor Sanual Faro Editor De la Universidad Estatal a Distancia De su editorial Pero vamos a conversar Con él Sobre una revista literaria Esta crisis Del Del Sistema Capitalista ¿Cómo ha afectado Nuestro país? Continuamos con más De esta transmisión De Onda UNED Volvemos al estudio central Estatal a Distancia Distanció De la Universidad Estatal Estatal Replicinar Estatal Scawsze Estatal 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 Replicably Estatal Estatal Resultato Estatal Replicing Gracias. 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 Escena 3.11 Esposo. Perdí una cuenta de trabajo ¿Cómo es posible? A ver si con esto prendes ¡Toma! ¡Toma! Cuatro personajes que sufren algún tipo de violencia Coinciden en un centro de salud cuando ocurre un terremoto Sus vidas se verán afectadas de manera positiva Por las réplicas que cada quien deja de ser más Para fortalecerse a sí mismos y superar sus propios prejuicios Hola, soy Ángela Arias, productora y directora de este proyecto Réplicas cuenta una historia desde cuatro perspectivas diferentes Porque no todas las personas tenemos ni los mismos privilegios Ni los mismos obstáculos, ni los mismos prejuicios Yo espero que con esta historia nos convirtamos en seres más sensibles Y comprensivos de las dificultades que enfrentan otras personas Esta es la premisa de Réplicas Película auditiva para visibilizar a las comunidades Más vulnerables de nuestra sociedad y superar prejuicios Réplicas surgió como iniciativa del Festival Internacional de Cine Por la Inclusión, Equal Film Fest Como una película alternativa para personas ciegas O con algún grado de discapacidad visual El proyecto es producido con el apoyo del programa Onda Oned La Cátedra de Trabajo Social Y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades De la Universidad Estatal a Distancia Hola, un placer de saludarles Mi nombre es César Granja Morales Costa Rica tiene muchas cosas que mejorar Desde el punto de vista de deberes y derechos Entre nosotros mismos, las personas Todos no somos iguales, pero todos igual Tenemos el mismo derecho Tanto en acciones, funciones Como en las actividades diarias Y eso no es respetado Y este tipo de actividades dan ese mensaje Para hacer conciencia primero Y después el cambio respectivo En esta historia conocemos a José Un adulto mayor que sufre negligencia A Amelia, una mujer trans Víctima de discriminación Al no ser reconocida con su identidad de género Maritza, una mujer que sufre de violencia doméstica Y Federico, un joven en silla de ruedas A quien no nos ha dado la oportunidad De acceder a un trabajo digno Hola, soy Jafet Hidalgo Pienso que el cine, el entretenimiento La televisión, la radio Son oportunidades para nosotros poder cambiar Para poder mejorar como personas Como humanos Entonces el proyecto en sí Fue lo que me llamó la atención El hecho de poder crecer Y no vernos Aunque por fuera nos veamos diferente Realmente todos somos iguales Deberíamos de tener las mismas oportunidades Sí, bueno Pues para eso hay escuelos especiales Yo no veo por qué tengo que incluirlos Y, ay, mirad La verdad es que estoy en una cita médica Y en vacaciones Así que esto no me toca a mí Son y Peruchao Estos cuatro personajes cargan prejuicios Y discriminan a personas de otros grupos vulnerables Pero después de un evento catastrófico Aprenderán a abrir sus corazones Superar sus errores Y aceptar a las demás personas sin discriminación Fiel a su espíritu inclusivo Réplicas buscó un elenco variado Que reflejará a las comunidades que representa Tales como mujeres trans Y personas adultas mayores Vos puedes cambiar lo peor de la gente Ahora cambia vos también Hacete más fuerte Hola, mi nombre es Kerlin Ovando Soy estudiante de inglés Y también soy activista de derechos humanos Por las mujeres trans en Costa Rica Mi personaje es una mujer trans Que sufre discriminación Y me parece muy interesante Visibilizar la problemática de discriminación Que seguimos actualmente sufriendo A las mujeres trans Réplicas también es un material de apoyo educativo Para los y las estudiantes De la Universidad Estatal a Distancia En especial para las asignaturas De la Cátedra de Trabajo Social Esta producción se ofrece como un espacio Tanto para mostrar la diversidad En nuestra sociedad Como para sensibilizarnos Sobre los actos de violencia Y los actos cotidianos Nos lleva a reflexionar Sobre cómo podemos ayudar A transformarnos En una sociedad más inclusiva Y respetuosa Réplicas está disponible De manera gratuita Para su descarga Escucha en línea En el sitio web OndaOned.com Réplicas es una producción De OndaOned La Cátedra de Trabajo Social De la Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades De la Universidad Estatal a Distancia Y el Festival Internacional de Cine Por la Inclusión Equal Film Fest Costa Rica 2020 Finalizando Después Nos han descrito Y que por supuesto Vamos a estar muy atentos Para bajarlos Y para darle seguimiento El coordinador De OndaOned José Navarro Va a dar un merecido Agradecimiento A aquellas personas Que han participado A lo largo de esta trayectoria En este aniversario Número 13 De OndaOned Adelante José Gracias Lucía Yo pues quiero empezar Agradeciendo A todas las personas Que han formado parte De este equipo De OndaOned Durante estos 13 años Funcionarios Tutores Estudiantes especialmente Los representantes estudiantiles Y pues este Agradecer A Lucía Arce Ovares Y a Rodolfo Vargas Mesa Por haber estado hoy Fungiendo Haciendo las funciones De presentadores Y los escogimos A ellos Porque son personas Que han estado Muy cerca De este proyecto A lo largo De todos estos años Y son personas Que Realmente Desde sus Trincheras Hacen una excelente labor Para hacer más grande Esta universidad Así que pues El agradecimiento Para ustedes Queremos agradecer A nuestro invitado Internacional Alejandro Cornejo Montiveller Por su Participación Que nos dejó Que nos dejó Tantas enseñanzas Agradecer A Silvia Carbonell Que Era Otra de las Expositoras Que queríamos Tener con nosotros Pero bueno Le deseamos La mejor De las recuperaciones Y que esté Como decimos Con toda la pata Lo más pronto posible También quiero Agradecer A Pamela Jiménez Por los materiales Promocionales Que pues Hemos estado Difundiendo Estos días A Gretel Quirós De la Dirección De Tecnología De Información Y Comunicaciones Por ese maravilloso Trabajo En diseño gráfico A Yorleni Fonseca A Paola Arias A Israel Asoferra Y Francisco Durán De la Dirección De Tecnología De la Información Y Comunicaciones Por el apoyo Que nos dieron Desde finales De 2019 Hasta hoy Así que pues Muchísimas gracias Por ellos A los directores De la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades A Doña Sinia Zúñiga Que fue la Que Apoyó En la creación De De este Espacio A Don Humberto Aguilar Por apoyarnos Durante Una importante Etapa De maduración Y crecimiento De Onda UNED A Graciela Núñez Porque su gestión También nos motivó A reinventarnos A Floreni Por supuesto Floreni Ulate Como decía Lucía Por ser un gran apoyo Y defensora De Onda UNED Desde mucho tiempo Antes De llegar A la dirección Así que pues Ahora si me escuchan Parece que se me silenció El micrófono No sé si escucharon Desde dónde Pero bueno Decía el agradecimiento A Doña Floreni No sé si se lo escucharon Y a Don Rodrigo Arias Camacho Rector De la UNED En 2008 Donde nació Onda UNED Y rector De Onda UNED Hoy 2021 Que Pues Hemos crecido Tanto A lo largo De estos años Con usted Don Rodrigo Y que ahí está Todavía Ha estado En esta transmisión Así que Agradecerle Por haber estado También con nosotros En esta En esta tarde Y si quisiera decir algo Pues también Pues Los micrófonos Como siempre Ustedes saben Son Son suyos Muy breve Nada más Felicitarles Por esta actividad De este relanzamiento Con motivo Del aniversario De Onda UNED Y resaltar Lo dicho antes En relación Con el importantísimo Papel Que desde su Creación Ha venido Desempeñando Onda UNED Como un espacio Para la renovación De la parte Didáctica Académica De la institución Que ha sabido Mantenerse al día Con la renovación Tecnológica Y que Con la Nueva página Con los nuevos Elementos Que se incorporan A su funcionamiento Esperamos Que siga siendo Ese espacio De creatividad De renovación De innovación Que permite A la universidad Seguir adelante Enfrentando Los retos De hoy Y del futuro Muchas gracias A José Muchas gracias A todo el equipo De Onda UNED Gracias Gracias don Rodrigo Y también agradecerle A especialmente Y con Todo el abrazo Del mundo A vos Que has sintonizado Onda UNED Ya sea Desde el 2008 O Hoy Tu sintonía Es la que nos ha hecho Grandes Y La que nos ha motivado A seguir Dando lo mejor De nosotros Así que el agradecimiento A toda la audiencia De Onda UNED De todas las personas Que han estado Hoy Conectadas Y conectados En la transmisión Esperamos que Todo haya salido Pues bien Y que hayan podido Pues acompañarnos Durante todo este rato Así que muchísimas gracias Y es Casi que todo Lucía Rodolfo Muchas gracias De nuevo Bueno De mi parte Muchísimas gracias Por la posibilidad De compartir Con este maravilloso Equipo De Onda UNED Ángela Arias Ángela Ramírez Catalina Montenegro Danilo Chávez Diana Boquen Por José Navarro Y Sebastián Furnir Que a lo largo De todos estos Trece años Han tirado puentes Para contribuir Con la democratización De nuestra universidad La UNED Han empezado Desde cero Y han forjado Conscientes De los espacios Y de la identidad sonora De las necesidades De nuestros estudiantes De aportar De crecer De abonar A esta sociedad Costarricenses Con la que Todos nos sentimos Comprometidos Gracias compañeros Ha sido un honor Compartir con ustedes Un honor Festejarles Un abrazo Muy fraternal Y por supuesto Deseándoles Lo mejor Que en adelante Con todas estas Innovaciones Maravillosas Que hoy nos presentaron Solo vengan Mejores posibilidades Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por esos grandes Esfuerzos Por tanto compromiso Gracias a vos Por escucharnos Y paso con vos Rodolfo Para que nos des Tu mensaje final Muchísimas gracias Lucía Gracias a todas Y todos los compañeros De ONDA UNED Gracias Como decía De transformación De renovación Para este medio Universitario Que sin duda Se caracteriza Por ser Muy Muy pero muy Inclusivo Y democratizar La comunicación De la forma De hacer comunicación Y de llevar La información Que también Desde mi experiencia Propia Generamos Los diferentes Territorios Las sedes Universitarias De la UNED Solo palabras De agradecimiento Y de mucho cariño Para todos ustedes Para todas ustedes Y espero que nos veamos Pronto Y muchas veces más Por esta La señal de ONDA UNED Que pasen una Excelente tarde Buenas tardes ONDA UNED Un espacio de la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades De la UNED Acortando distancias De la UNED